La primera vez que Fidel Castro pisó suelo ecuatoriano fue en 1971. Llegó a Guayaquil para reunirse con el entonces presidente de la nación, José María Velasco Ibarra. 17 años más tarde, en 1988, el líder de la Revolución Cubana volvía al país para presenciar como testigo de honor la posesión del 36º presidente constitucional de la República del Ecuador, Rodrigo Borja. Para las que ha sido elegido por el pueblo ecuatoriano, sí, Rubén. En 2002 fue su tercera visita. Vino a la capital a rendir homenaje al pintor Osvaldo Guayasamín, fallecido tres años antes. Estuvo presente en la inauguración del conjunto arquitectónico denominado Capilla del Hombre, diseñado por el artista ecuatoriano. Aquí coincidió también con el fallecido expresidente Hugo Chávez. Aprovechando esta visita privada, Castro viajó a Guayaquil para reunirse con su amigo, el expresidente del Ecuador, León Febrez Cordero, en la Hacienda El Cortijo, propiedad de Febrez Cordero. Y la última vez que Fidel Castro estuvo en el Ecuador fue en el año 2003, cuando asumía el poder Lucio Gutiérrez como presidente de la República. Vine aquí toda una vez. Ustedes no, porque ustedes no habían nacido todavía, me parece. Esto creo que fue en el año 71. Y entonces hice una escala en Guayaquil. Cuatro visitas quedan para la historia del líder cubano a esta nación, que en los últimos años ha mantenido cercanas relaciones bilaterales. Eso sí, despertando diversas reacciones entre seguidores y detractores. En Quito, Jorge Loaiza, 24 horas. El entonces mandatario cubano Fidel Castro visitó cuatro veces nuestro país, ya lo recordamos, y ha entrabado amistad con personajes de la política ecuatoriana distantes ideológicamente, como el caso del expresidente, el extinto expresidente también, León Febrez Cordero, doctor. Claro, y en primer lugar con José María Velasco Ibarra, que tuvo problemas precisamente porque no rompió relaciones con Cuba en la presidencia anterior a la que visitó Fidel Castro, es decir, en la presidencia de los años 60, la que comenzó en 1960. Había prácticamente una presión para que Ecuador rompiera relaciones y no se rompieron las relaciones en ese momento, y luego también bajo el gobierno de Carlos Julián Rosemena, que sucedió al de Velasco. Por eso podría decirse que Isaac, cuando visita Guayaquil, regresando de Chile hacia La Habana, ya hace una escala técnica y le recibe el presidente Velasco Ibarra, algo había cambiado ya en el mundo como para que hubiera esa reunión, digamos así. Y luego, el cambio ya más significativo se ve precisamente cuando el presidente Febrez Cordero visita La Habana, siendo el único presidente ecuatoriano que en funciones oficiales ha visitado la Cuba de Castro, digamos. Y más adelante, Fidel Castro está en varias posesiones de presidentes latinoamericanos en general, es decir, demostrando ya un cambio bastante significativo con respecto al aislamiento que había tenido anteriormente. Esto denota, obviamente, un cambio tanto en la actitud del resto de países latinoamericanos en la política exterior de estos países, pero también en la propia actitud de Cuba hacia el mundo internacional. Prácticamente había dejado de exportar su revolución. Hay que recordar también que Fidel Castro fue un amigo muy cercano del maestro Osvaldo Guayasamín, cercano amigo de los familiares del pintor ecuatoriano, y eso hizo que venga con relativa frecuencia, si se lo puede llamar así, dentro de sus visitas a nivel latinoamericano, doctor. Sí, en efecto, y por eso quizás no es casual que hoy día había un homenaje en la propia Capilla del Hombre en la que hemos visto estuvo en la inauguración Fidel Castro.